A la hora que esto salga, si Dios quiere, ya debería estar, se va a haber cortado el servicio en la esquina de Los Cerezos y San Martín, por el trabajo que está haciendo la municipalidad de reparar esa boca calle, se va a cementar y demás. Bueno, nosotros tenemos que aprovechar y cambiar un caño que es de asbesto-cemento. Sería una lástima que eso la municipalidad lo deje bien con cemento y todo, y el día de mañana se rompe el caño que está abajo. Entonces, bueno, se precipitaron los tiempos, lo veníamos conversando con la municipalidad, sobre todo por el ensanchamiento que van a hacer ahí de la calle. Pero justo en la mitad de la boca calle, ahí es donde se cambia de caño viejo a nuevo. Entonces, bueno, necesitamos cambiar ese caño para que ya quede todo bien. Eso demanda esta tarea que se cortó de más la calle, nosotros tuvimos que ir a cambiar el caño, se cambian dos caños y después ya se cementará. Pero desgraciadamente es un caño troncal que es el que alimenta al centro del pueblo, así que en horarios desde la una es la previsión, y durante la siesta, bueno, van a tener que cortar el servicio por esa zona. Cuando los tanques alcanzan, ¿no? Ni lo siente la gente. No, no, por supuesto. O sea, en realidad nadie debería niñarse por enterado, pero quizá en la canilla del jardín o quien no tenga tanque, desgraciadamente, lo va a sentir. Pero son pocas horas y es un trabajo que necesariamente hay que hacerlo.